hola qué tal chicos y chicas de youtube bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial para el canal krh technology kevin ruiz saludándoles bueno en esta ocasión trayéndoles un nuevo vídeo tutorial el día de hoy empezaremos con esa serie de tutoriales solicitada por muchos la cual es acerca de audiolab en este primer vídeo tutorial aprenderemos lo que sería el cómo recortar archivos de audio con audiolab bueno antes de pasar al tutorial quiero agradecer a todas las personas que se han venido suscribiendo al canal esperando que el contenido que comparto sea de su agrado sea de utilidad también quiero dar la bienvenida a los nuevos y nuevas bienvenidos y bienvenidas bueno les comento que esta serie mayormente irá de tutoriales digamos que los más importantes de audiolab y bueno una vez dicho esto vamos a carpeta personal el tutorial lo primero que damos el doble clic audiolab y bien una vez que hemos dado doble clic sobre el audiolab bienvenido a audiolab nos dice bienvenido a audiolab la única aplicación de audio editor que necesitará bueno este es el cartelito características para verificar un recortar audio agregue silencio elimina una parte del audio copia y pegue cualquier parte del audio con la pila de edición mezclar audio mezcla tu audio con tres pistas de audio diferentes vídeo xing mezcla tu vídeo con tres pistas de audio diferentes karaoke fuera de línea grabe su voz en cualquier audio grabación de audio grabe cualquier audio con mucha personalización y muchas opciones avanzadas convertidor de audio convierte cualquier archivo de audio de un formato a otro formato de audio compatible mp3 para flak m cuarta o gg opus personalizaciones importantes ahora audiolab permite el modo horizontal compruebe la configuración para cambiar el paisaje también puede cambiar el formato de salida de audio predeterminado tema idioma y muchas más opciones de personalización en configuración bueno permisiones permiso al usar esta aplicación acepta los términos de acuerdo de licencia audiolab requiere dos tipos de permisos esencial sin este permiso audiolab no puede funcionar permiso de almacenamiento para guardar leer modificar y eliminar audios en desea su almacenamiento no esencial audiolab solicitará cuando será necesario permiso de grabación para grabar o ir y mostrar visualización permiso de contacto para asignar un tono de llamada a los contactos acceso a la configuración del sistema para configurar el tono de llamada el tono de alarma el tono de notificación y bueno luego si conceder permisos de almacenamiento el botón vamos a darle ahí y en siguiente conceder permisos nuevamente requiere permiso siguiente botón siguiente conceder permisos de almacenamiento el botón vamos ahí permitir que audiolab acceda las fotos el contenido multimedia en los archivos de tu dispositivo cerrar interrogación aquí le damos en permitir de negar botón permite el botón audio la permisiones al usar esta aplicación audio el siguiente botón vamos en siguiente si tiene alguna inquietud sugerencia siguiente botón vamos a ver en siguiente y bueno aquí estamos ya dentro de la interfaz de la aplicación de móvil para audiolab pro play juegos play juegos recortar audio tenemos recortar audio mezcla de audio mezcla de audio combinar audio combinar audio editor de etiquetas convertir audio convertir audio grabar audio grabar audio en total si mal no estoy son 27 funciones las que tiene como dije vamos a ver las más importantes bien enfoquémonos en recortar audio recortar audio bien vamos a hacer flip a la derecha desplazar audiolab zona de juegos botón zona de juegos grabación botón grabación está para que grabes un audio vista de carpeta botón vista de carpeta actualizar la galería de audio actualizar la galería de audio búsqueda de búsqueda todas las pistas seleccionado todas las pistas salida de audiolab salida de audiolab carpeta carpeta artista artista álbum álbum bien a qué se refiere con esto que los audios los puede buscar por carpetas por artistas o por álbum a como tú desees a como tú creas que es mucho más sencillo para ti en mi caso considero que es sencillo carpeta artista carpeta carpeta seleccionado sonidos del pato quintana estoraje emulatet barra obligó a ceres sonidos 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 del pato quintana 30 pistas una vez que hayas seleccionado lo que yo quiero si es carpeta voy a buscar mi carpeta arte de álbum artífice voy a darle acá de manera rápida arte de álbum fruit ninja te me vaya permite que se me paso arte de álbum fantasma espacial arte de álbum sound lestoraje emulator barra obligó a cero barra obligó a bitmate arte de álbum sound lestoraje emulat aquí tengo mi carpeta voy a buscar el archivo con el cual deseo arte de desplaz carpeta búsqueda de un download arte de opciones de can arte de álbum cero ceres arte de álbum doscientos verbos regula arte de álbum abadei binner paquesit arte de álbum canción para la arte de álbum cincuenta som arte de álbum cincuenta som opciones arte de álbum cincuenta som arte de álbum diferente bien ahí tengo mi audio si yo hago un flip a la derecha tengo estas opciones opciones de canción botón opciones de canción aquí encontras utilizar como juego para reproducir esto de utilizar como puede ser como tono de llamada asignar a contacto esto de asignar a contacto es para asignar a la llamada compartir detalle de la canción eliminar detalle de la canción eliminar y eliminar entonces bien vamos a darle doble clic a nuestro audio arte de álbum arte de álbum cincuenta sombras arte de álbum diferente en mayo y art audiolab procesando necesito ayuda a cerrar exclamación cerrar exclamación cerrar exclamación aquí damos atrás damos atrás cuando nos aparece ese cartelito de necesito ayuda inicio cajón reset tenemos cajón abierto reset acercar alejar alejar deshacer redo más opciones marcador de inicio 0.00 marcador de inicio 0.00 marcador de finalización 15.05 marcador de finalización 15.05 a que se refiere con esto a que el audio va a empezar desde el segundo 0 y va a finalizar al segundo 15 ese es lo que nos selecciona por defecto verdad audio mp3 mp3 44 10.0 estaría 128 kilos ahí nos da el formato mueve la diapositiva izquierda a la reproducción botón 0.00 y bien comentarles que lo tenemos por diapositiva es por eso que me dicen mueve la diapositiva izquierda a la reproducción continuemos haciendo flip 0.00 barra 2 y 33 significa que el audio dura 2 minutos con 33 segundos mueve la diapositiva derecha a la reproducción botón mueve la diapositiva derecha a la reproducción continuemos reducir diapositiva izquierda botón reducir diapositiva izquierda 0 horas 0 minutos y 0 segundos 0.00 0 minutos y 0 segundos aumentar diapositiva izquierda botón aumentar diapositiva izquierda entonces perdón tenemos diapositiva izquierda y diapositiva derecha ¿A dónde encontramos la diapositiva derecha? Continuemos haciendo flip a la derecha Un segundo Reducir diapositiva derecha botón Ahí está, reducir diapositiva derecha Cero horas, cero minutos y quince segundos Cero, cero, cero Ahí tenemos los quince segundos de los que les hablaba Que empieza el segundo cero y va a terminar al segundo quince Aumentar diapositiva derecha botón Ahí tenemos aumentar diapositiva derecha Entonces bien ¿Cuál va a ser nuestro punto de referencia? La diapositiva izquierda Reducir diapositiva derecha botón La diapositiva izquierda O sea, esa Esta es la que va a determinar El inicio de nuestro audio O sea, desde dónde queremos empezar a hacer el corte Si yo hago un flip a mi izquierda Aquí tengo Cero horas, cero minutos y cero segundos Cero, cero, cero Cero minutos y cero segundos Si yo hago un flip a la derecha Aumentar diapositiva izquierda botón Tengo aumentar diapositiva izquierda Si yo doy doble clic ahí Se va a aumentar un segundo Hagamos la prueba Cero horas, cero minutos y un segundo Cero, cero, cero Estamos escuchando Cero horas, cero minutos y un segundo Voy a darle nuevamente Aumentar diapositiva izquierda botón Un par de veces más Cero horas, cero minutos y cinco segundos Cero, cero, cero ¿Qué significa? Que el corte de mi audio va a empezar al segundo 5 Y acá Con flip a la izquierda Mueve la diapositiva Reducir diapositiva izquierda botón Tengo reducir diapositiva izquierda ¿Para qué me sirve reducir diapositiva izquierda? Como bien indica su nombre Para reducir El inicio de mi audio Recordemos que lo tengo en los cinco segundos Si yo doy doble clic acá Me va a quedar en tres segundos Verifiquemos Cero horas, cero minutos y tres segundos Cero, cero, cero Cero horas, cero minutos y tres segundos Entonces Una vez teniendo claro que la diapositiva Aumentar diapositiva izquierda botón La diapositiva izquierda Es para determinar el inicio El inicio de nuestro audio O sea, el corte Desde donde vamos a empezar a cortar Por lógica entendemos Que La diapositiva Izquierda Reducir diapositiva derecha botón Perdón La diapositiva derecha Es la que va a determinar El fin del corte De nuestro audio Que por defecto Nos selecciona Cero horas, cero minutos y quince segundos Cero, cero, cero Acá donde dice Aumentar diapositiva derecha botón Aumentar diapositiva derecha Lógicamente es para aumentar Demos doble clic acá Un par de veces Cero horas, cero minutos y diecisiete segundos Cero, 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 cero Cero horas, cero minutos y diecisiete segundos Y acá reducir Reducir diapositiva derecha botón Reducir diapositiva derecha Es para reducir El fin de nuestro corte Si nosotros Nos arrepentimos Y queremos dejarlo a los A los segundos quince A los que viene por defecto Le das Ahí doble clic Cero horas, cero minutos y quince segundos Cero, cero, cero Y bien Supongamos que yo lo quiero hasta el segundo veinte Aumentar diapositiva derecha botón Vamos a darle doble clic Cero horas, cero minutos y veintiún segundos Cero, cero, cero Vamos a reducir Reducir diapositiva Cero horas, cero minutos y veinte segundos Cero, cero, cero Y el inicio De donde va a empezar Vamos a verificar la Eh, diapositiva Reducir un segundo Reducir diapositiva derecha Aumentar diapositiva izquierda Cero horas, cero minutos y tres segundos Cero, cero, cero La diapositiva izquierda está en tres segundos Vamos a aumentarla Aumentar diapositiva izquierda botón Cero horas, cero minutos y siete segundos Cero, cero, cero Y la vamos a dejar que empiece a los siete segundos Y bien Significa que mi audio va a empezar desde el segundo siete Y va a finalizar Al segundo veinte Bien, una vez que nosotros tenemos seleccionado eso Vamos a hacer flip a nuestra derecha Aumentar diapositiva derecha botón Después de aumentar diapositiva derecha tengo Juego Juego, ¿qué significa juego? Eso es para reproducir el audio Damosle doble clic Ahí está Ahí está nuestro audio Ahora supongamos que por X o por Y motivo Yo no quiero hacer el corte Con flip a la izquierda Me regreso Y voy a buscar un botoncito Aumento cero Aumento cero Aumento cero Mueve la dosis Barra cero y diez Mueve la audio Marca Marca Más opciones Redo Deshacer Deshacer Si yo le doy ahí doble clic en deshacer Se va a deshacer Lo que yo he seleccionado Para eso no sirve ese botoncito Pero bien Si yo estoy decidido A crear mi audio Voy a hacer flip Ahora a la derecha Marca Marca Mueve Cero Barra Dos Mueve Redo Cero Aumento Un segundo Redo Cero horas Aumentar diapositiva Juego Tengo juego Guardar Tengo guardar Y trim trim Entonces ¿qué es lo que voy a seleccionar? En trim trim Voy a darle doble clic Para recortar el audio Pero antes de darle ahí Quiero explicar esto Después de trim trim Tenemos Eliminar 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 Si yo quiero Vamos a suponer Si yo tengo un audio Que dura un minuto Y ese audio Yo le quiero quitar Los segundos Del segundo 10 Al segundo 30 Entonces yo Lógicamente Con la diapositiva Izquierda Recordemos Que es para Para el inicio La pongo Al segundo 10 Y la diapositiva Derecha Que es para el final La pongo Al segundo 30 Entonces Si yo quiero quitarle Eso a mi audio Y que solo quede Del segundo 1 Al segundo 9 Y del segundo 31 Al segundo 60 Yo le doy En donde dice Eliminar Eliminar Para eso No sirve eso Le das ahí Doble clic Y automáticamente Omites Los 20 segundos Entre el segundo 10 Al segundo 30 ¿Verdad? Para que lo tengamos en cuenta Si quieres hacer Ese tipo de cortes Le das ahí En eliminar Eliminar Luego selecciona Guardar Guardar Te va a mandar A que le pongas Un nombre Le pones el nombre Que querés O lo dejas así Como está Y eso sería todo Lo explico Para que lo tengamos En cuenta Silencio 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 Si quieres silenciar Fade 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 Copiar 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 Agregar silencio Agregar silencio Agregar silencio Agregar silencio Lo que yo quiero Es cortar Cortar Entonces voy a buscar Trim trim Copiar Fade Silencio Eliminar Eliminar Trim trim O recortar Recortar Dato Le clic ahí Audio lab Y ya Se recortó Ahora busca el botoncito Que dice guardar Flip a la izquierda Guardar Guardar Doy doble clic ahí Nombre de audio Nombre de audio Nombre de audio Diferente a un mayo Y artico Ver piano Sin copyright Cuadro de edición Ahí da doble clic Para que se abra el cuadro de edición Borras eso Y le pones el nombre Que querés Y luego le das en Musicalista desplegable Musicalista desplegable Crear botón Le das en crear Diferente a un mayo Y artico Ver piano Sin copyright Y lo creaste Yo en mi caso Lo dejé con su nombre original Y eso es todo Eso es todo Una vez que tú has hecho el corte Te sales de acá Atrás Vas atrás Nuevamente atrás Advertencia Cerrar Exclamación Le das Buscas el botoncito Que dice de acuerdo Inicio Apertencia Son lo que Cancelar Botón Tienes cancelar De acuerdo Botón Audio lab Vas atrás Atrás Botón Inicio de ONU Vas a tu gestor de archivos Carpeta Google Carpeta En Samsung En Añade Se graba Internet Mis archivos Mis archivos Memoria interna Tarjeta de Almacenamiento interno 20.5 Audio lab Carpeta audio lab Dream audio Dream audio 26 Medias y 6pm Un elemento Dream audio Y aquí está el audio Diferente Aben Mayo Y Ártico Ver Piano Sin copyright MP3 26 Medias Y 6pm 204 kilobytes 204 kilobytes Se lo vamos a reproducir Audio Diferente Aben Mayo Abrir Con Abrir Audio Mini Editar Reproducir Música Reproducir Música Diferente Aben Mayo Y Ártico Ver Piano Sin copyright Ahí se está Reproduciendo Mínimo Debería tener Entre 2 A 13 Segundos Vamos a ver Lo pauso Y ya Si nos damos cuenta El corte se hizo Y ustedes pueden hacer El corte De los segundos Que ustedes deseen De los minutos Que ustedes deseen Es cuestión De seguir los pasos Que yo he hecho Sin más Me despido Esperando Que este tutorial Sea de su agrado Sea de utilidad E invitar a las personas Que no están suscritas Que se suscriban Activen la campanita De notificaciones Y si te gustó El video No te olvides De dejar tu like Hasta la próxima